La millonaria Paris Hilton ha dado el si quiero a Carter Réon en los jardines de la mansión familiar de los Hilton en Véler, Los Ángeles, que perteneció a su difunto abuelo Baron Hilton. A sus 40 años y tras tres intentos fallidos, la heredera del imperio hotelero se casó con Carter Réon con un diseño de Oscar de la Renta, según mostró en su perfil de Instagram. La primera foto del primero de los 10 vestidos que preparó para su enlace con el empresario es un diseño blanco inmaculado de encaje tradicional con manga larga, cuello Perkins y un velo de tul. Mi para siempre empieza hoy, ha escrito. Un enlace que se celebrará durante tres días y al que han asistido familiares y amigos como la actriz Emma Roberts, las cantantes Paula Abdul y Bebe Rexha, Evan Ross y Alea Simpson Ross, entre otros. La boda llega nueve meses después de que Réon le pidió matrimonio durante un viaje que realizó la pareja para celebrar el cumpleaños de Paris Hilton, que puede presumir de ser pionera en el explotado negocio de las influencers. Hilton y Réon se conocen desde hace 15 años, pero no decidieron dar un paso más en su relación hasta que celebraron juntos la fiesta de acción de gracias en 2019. ¡Gracias!